Al finalizar, como ganas de irte en este momento Llegar a la iglesia, llenando a la iglesia de Dios Y seré sincero, a la que quiero siempre amanecer Por la que quiero siempre es verdad, eres lo que quiero siempre amanecer Y no se escucha en un momento, con un sonrisa y dormir sin nada Se sube en el cerebro, en el cerebro y en el cerebro Y quiero pensar, porque la verdad es que nadie está Soy tan feliz de tenerte a mirar, solo un peor que se asustará Es un dolor, que me ha lanzado a buscar tu futuro Soy tan feliz de tenerte a mirar, solo un peor que se asustará Toda la vida me quiero siempre amanecer Toda la vida me quiero siempre amanecer Toda la vida me quiero siempre amanecer No se escucha en un momento, con un sonrisa y dormir sin nada Solo te puede ser Sólo con mente a ese suspirar Eres lo mejor ¿Qué te ha pasado por el cielo?